vean aquí vean la luz larga no veo nada aquí está allá como a no sé cuánto bueno gente aquí primera vez que ando la london de noche la iluminación lamentablemente pésima no sé y 2 i i i i i i i ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es así, es pésima el bombillo que trae, amarillo, y al menos, bueno, yo acá en mi ruta, hago, hago ruta por lugares muy oscuros, como acá, vean, después de esta curva. Vean aquí, vean la luz larga. No veo nada aquí, o sea, está allá como a no sé cuánto. Entonces, gente, punto menos para la iluminación, bueno, ya se sabía, ya se sabía que a la mayoría de estas motos hay que quitarles ese bombillo, pues no sirve para nada, no se ve nada. O sea, se ve donde alumbra, pero que sea una iluminación buena para ver por donde voy, no, no se ve, no sirve. Algo que se ve muy bonito, sí, punto a favor, señales, stop, el tablero, se ve muy bonito. Entonces, ahí se las voy dejando, gente. Es lo primero que no me ha gustado de esta moto, ese bombillo que no sirve para nada. Pero, vean, no hay nada que no se pueda solucionar, no hay nada que un super LED de 4500 lumens a 35 watts no solucione. O también un par de halógenos, pero a esta moto, si le meto halógenos, van a ser de los redonditos pequeños, como tipo lupa, pero que alumbran bastante. Entonces, bueno, son cambios que le vamos a hacer a la moto para tener una mejor visibilidad. Porque si, este bombillo me ahuevas. Pero ahí vamos, ahí vamos al suave, gente. Ahí la vamos metiendo amor al suave. Y seguimos en carretera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!